Cuidar la salud de nuestros hijos debe de ser una prioridad para los padres de familia, sobre todo cuando se trata de enfermedades. Algunas de ellas pueden ser producto del descuido y la mala alimentación. Siempre por eso cuando hacemos una recomendación desde que el bebé nace, recomendamos por ejemplo lo que es la lactancia materna. No la recomendamos por nada más porque si siempre existe una explicación científica de eso, porque ya se ha demostrado, se han hecho estudios donde dicen que eso disminuye ciertas enfermedades, favorece al desarrollo del niño, al crecimiento y al desarrollo, que le pasan anticuerpos y todo eso. Entonces de cierta manera actualmente estamos viendo que hay niños que muchas veces para una mamá es más fácil, por ejemplo, ver a un niño que no come, pero le es más difícil ver a un niño gordito o obeso porque siempre lo relaciona con salud. Además existen enfermedades de temporada que pueden atacar a los pequeños, como son diarrea, deshidratación y ciertos síntomas relacionados con virus y bacterias que surgen en el ambiente. Depende, ¿no? Porque hay muchos niños que, es que depende de muchos factores realmente para que se enfermen, pues no es lo mismo que un niño esté con una mamá en su casa creciendo, a que por ejemplo esté en una guardería o que esté en un lugar, porque siempre hay veces dependiendo, hay niños que se enferman y luego otros se están aliviando y otros se están enfermando, o sea, son muchos factores. Lo que es más raro son niños que tienen problemas, hay niños que ya nacen con problemas de deficiencia de su sistema inmune, que eso le puede favorecer a que se estén enfermando con más frecuencia. Estar en contacto con su pediatra es la mejor protección que tenemos para nuestros hijos, sobre todo cuando existen enfermedades crónicas que acompañarán a los menores el resto de su vida adulta. Ahorita, por ejemplo, que vienen las épocas de verano, que favorece problemas precisamente de alergias, problemas de conjuntivitis, infección en los ojos, problemas de las diarreas, porque los alimentos fácilmente se pueden perder, entonces eso es uno de los problemas que ahorita se nos vienen más importantes. Vacunas, alimentación balanceada y ejercicio son los tres pilares de la salud que debemos cuidar en la familia. Para Hola Californias, Ada Mitre.